Quiero llevarte Quiero llevarte Y hacerte el amor Déjame tocarte Tu cuerpo está pidiéndolo Tengo tantas ganas de ti Que amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Déjame llamarme si me lo permites De mi no te limites Si, ordena por decir que te exites Ven, baile conmigo Quiero que lo grites Si tu quieres yo quiero y me atrevo Si yo quiero tu quiero y te atreves Tu sabes que por ti me muero Vente que yo aquí te espero Tengo tantas ganas de ti Que amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Música Hay gente la moronquita Con su cola para la vista Me gusta cuando es chapada Esa cumbia colombiana Es como antes de la zona Baila con barrabón Música 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 Para arriba, para arriba, me tengo al fin ¡Un gol! Hay un rey de amor o chica Con su cola para la disca Me gustan sus vueltas marcas Esa junta colombiana Esa fuente de la cola Hay un palabó Con su cola para la disca Y con su alma, con su alma A su jugante, la vida A su jugante Desperdé Acariciando la moda y con las ganas de volverte a ver Desperdé Un puto en el espejo y la reta que no la volví a ver Y es tu amor que me tiene así Replayando y pensando en ti Es tu amor que a mí me dejó Una herida en el corazón Y es tu amor que me tiene así Replayando y pensando en ti Es tu amor que a mí me dejó Una herida en el corazón Y es tu amor que a mí me dejó Y es tu amor que me dejó Y es tu amor que me dejó Y la replayé Y es tu amor que me dejó Y es tu amor que me dejó Y es tu amor que me dejó Una herida en el corazón ¡Viva el trache! ¡Viva el trache! ¡Viva el trache! Y no estás aquí lentamente Me va causando tanto daño Que no sé vivir y se me para vos Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son días Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me para vos Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo ¡Aquí se llega! La llorena de la tumba ¡La cachorra! No te imaginé que por amor iba a llorar Y que muchas lágrimas por ti va a derramar Sé que la bebida no es la mejor solución Pero siempre ayuda a calmar el corazón ¿Cómo iba a saber que yo me iba a equivocar? Y yo a mi amor el lento se lo iba a llevar Pero a veces no sé que no te pueda amar Ya no sé qué hacer Este dolor me va a matar Ay que me hiciste no te puedo olvidar Y de mi mente no te puedo borrar Me enamoraste y te reíste de mí Y ahora vivo sufriendo por ti Ay que me hiciste no te puedo olvidar Y de mi mente no te puedo borrar Me enamoré y yo ni cuenta de mí Y ahora vivo sufriendo por ti ¿Para qué te enamoraste de mí? Si dices que soy un bandido infeliz Nadie te obligó a que me quieras a mí No tengo la culpa de que sentaste Yo solo una noche contigo fui feliz Eso no significa que me enamoré de ti Sabía muy bien que yo siempre fui así ¿O acaso esperabas que cambien por ti? Ay que me hiciste no te puedo olvidar Y de mi mente no te puedo borrar Me enamoraste y te reíste de mí Y ahora vivo sufriendo por ti Ay que me hiciste no te puedo olvidar Y de mi mente no te puedo borrar Me enamoraste y yo ni cuenta de mí Y ahora vivo sufriendo por ti Ay y activist y yo ni cuenta de mí Ya se acabó el amor, todo terminó El fuego se apaga entre tú y yo Ya no hay vuelta atrás, no quieras volver No me pidas que vuelva a tus pies Ya se acabó el amor, todo terminó El fuego se apaga entre tú y yo Ya no hay vuelta atrás, no quieras volver No me pidas que vuelva a tus pies Si tú me dices que el amor se terminó Así comprendo que ya todo se acabó Y si me marchas ya de vuelta atrás Yo sigo mi camino y te dejo en paz Sé que no habrá otro hombre que a ti te quiera Y que te sepa amar de mil maneras Ya no hay más amor, todo terminó No sabes cómo duele que me digas adiós Ya se acabó el amor, todo terminó El fuego se apaga entre tú y yo Ya no hay vuelta atrás, no quieras volver No me pidas que vuelva a tus pies Ya no confío más en vos, ya no confío en tu falso amor Ya de mí me voy a hacer tus excusas Que tu juguete esto se acabó Ya no confío más en vos, ya no confío en tu falso amor Ya de mí me voy a hacer tus excusas Que tu juguete esto se acabó Ya no confío más en vos, ya no confío en tu falso amor Ya de mí me voy a hacer tus excusas Que tu juguete esto se acabó Mi vida es que he pagado Si es el amor yo te he entregado Olvida todo lo pasado Y por favor vuelve a mi lado Si te fuiste para qué volviste Que te creíste yo no soy tu triste Búscate a otra y otro me perdiste No quieras volver mucho daño lo hiciste Ya no confío más en vos, ya no confío en tu falso amor Ya de mí me voy a hacer tus excusas Que tu juguete esto se acabó Ay, nunca te fallé, nunca te mentí Son puras mentiras lo que dicen de mí Sabes que les queda que sin ti no vivo Y por lo que no hice me alejaron de ti ¡Pakachona! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!